Y sobre todo también tú que eres un gran corredor, porque eres vegetariano, eres vegano de nacimiento, tus papás son vegetarianos, no comen nada de carne, y sobre todo tú naciste de un embarazo vegetariano. También eres un corredor extraordinario, ¿cuánto corres al día? Porque muchos dicen, es que me falta mi proteína animal para poder correr, me faltan mis visteces para poder tener músculo, me falta mi lechita por la mañana para poder salir a correr. Cuéntanos, tú eres un testimonio vegetariano donde tienes una capacidad impresionante de energía para poder correr todos los días. ¿Cuántos kilómetros corres diario? ¿Cuántos kilómetros corres diario, Joshua? Congo 10 kilómetros en la mañana, 10 kilómetros en la tarde, o sea, 20 al día. Entonces es muy importante aprender a alimentarse, es muy importante, porque yo nunca he comido carne, ni pescado, ni lácteos, ni pollo, ni huevo. Entonces es muy importante la alimentación, y saber que la respiración es lo que te va a ayudar a todo lo que te comes, con todo lo que te alimentas, es muy importante saber que todos esos alimentos los vas a sacar a través de la respiración. Si no respiras, pues todas las proteínas se quedan en la sangre, todas las vitaminas, y saber que no necesitas nada de tanta proteína que te dicen los médicos que necesitas. No, ellos hacen un exceso de vitaminas, de proteínas, entonces no es necesario tantas vitaminas, tantas minerales, aminoácidos. Todo lo tiene nuestro cuerpo, lo absorbe muy bien de las plantas, de las frutas, el chico es respirar, empezar a hacer respiraciones, y aprender a tomar suplementos alimenticios que te ayuden a nutrir tu cuerpo más, ya que no es tan necesaria la proteína. Lo que es más necesario para correr es que tengas una sangre llena, nutrida, que tengas hemoglobinas, que tengas hematocritos, pues todo eso se lo da los jugos verdes, lo verde, el espinaca, las acelgas, el perejil, la alfalfa, todo eso verde que viene de la tierra. Entre más natural que venga de la tierra, si aprendemos a sembrar nuestras hortalizas, todo eso nos va a ayudar a nutrirnos mejor. Entonces es muy importante aprender a respirarse, aprender a respirar, aprender a comer, tomar melaza, la melaza de la caña o el piloncillo, pero todavía tiene más proteínas la melaza. Si aprenden a consumirla, si alguien la puede conseguir, empiecen a tomar melaza todos los días, eso ayuda bastante a los deportistas de alto rendimiento. Y empezar a cambiar la mente es muy importante, porque muchos empiezan a decir, no, pues es que nos hace falta más proteína, nos hace falta respirar, nos hace falta hacer ejercicio. Y para quitarnos toda esa debilidad, de muchos en la mente, por eso es muy bueno la descodificación, las respiraciones también, la alimentación, empezar a cambiar todo eso. Y me sorprendían todos los casos que había de la gente que sentía, o sea, cómo al cambiar su alimentación se empezaban a sentir en verdad con vida, se empezaban a sentir alegres, se empezaban a sentir contentos. O sea, pero es que empezaban a cambiar su alimentación, y yo nunca he comido carne, mi familia no comió carne, mis papás no comieron carne, mis abuelos, bisabuelos, pues ella viene de familia. Yoga también, nos enseñaron desde mis bisabuelos, empezaron a practicar la yoga, la meditación. Entonces, si empezamos a cambiar todo eso, no vamos a necesitar nada, nada de carne, nada de pescado, nada de huevo, de lácteos. Entonces, no necesitamos toda esa proteína que en lugar de nutrirnos, nos hace exigirle más a nuestro cuerpo.